A pensar más con Rosamaría Palacios. Hoy es 15, como dijimos, el 25 termina la legislatura ampliada del Congreso de la República, en la que sí o sí se tienen que aprobar por lo menos las reformas constitucionales para que tengamos un sistema político diferente al que tenemos hoy. Y como van las cosas, parece bien difícil que en 10 días puedan aprobar lo que falta. Pero supongamos que sí, pues se encadenan a la CIA y trabajan y trabajan y lo logran. La pregunta es, ¿están logrando la esencia de lo que se pidió o no? Tendremos una sorpresa en el discurso del 28 de julio cuando el presidente diga, creo que en el gobierno central entendemos que no se ha aprobado lo que mandamos y por lo tanto la confianza ha sido negada, son dos confianzas y disuelvo el Congreso. Feliz 28 y vayan a casa. Feliz 28 y el lunes ya no regresen. De verdad, porque podría ser, podría ser que ese sea el espíritu del presidente si es que no, aprueban lo que se tiene que aprobar. La Comisión de Constitución ha hecho una serie de malabares. Ha aprobado ya una norma, una norma se ha aprobado. La segunda está para votación. No se pudo votar porque no había el número suficiente de congresistas para poderla aprobar porque es una reforma constitucional que necesita 87 votos, salvo que se apruebe con 66 y se vaya a referéndum. Y luego está la posibilidad de que simplemente no se aprueben las cosas como se han mandado. Eran seis, ¿se acuerdan ustedes? Una aprobada, otra aprobada para reforma constitucional que no se ha votado, otra con dictamen aprobada en la Comisión de Constitución o por aprobarse esta semana, y tres faltan pero por completo, con debate y todo. Pero dicen que son las tres, bueno, hay una que es la más difícil, que es la de inmunidad parlamentaria, y otras dos que supuestamente son las más fáciles. Vamos a ver.